Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube Hoy os quiero enseñaros los canarios de canto de concurso, como ya meterlos en las aulas Ante todo os quiero decir que hoy para que os hagáis de referencia estamos día 15 de octubre a sábado Pero que lo sepáis, que mira como tengo el ordenador que lo estoy arreglando Que he visto los tutoriales y lo que tengo es la clavilla partida, a ver si lo enfoco bien Me falta el cable este de conectarlo y soldarlo, que lo tengo aquí pero no encuentro soldado Así que os pondré, mira yo ya los tengo completamente terminados Es decir, que yo llevo desde hace 9 días que estoy enjaulando más o menos los machos que ya se ven cantando Y son machos seguros, y es decir, os voy a explicar como se hace en un mismo vídeo Primero con el taberní antiestrés le echamos el agua Dos días antes de enjaularlo y dos días ya más enjaulado Y los dejamos que se vean en esta posición Que se vayan viendo todos, así Lo veis, así lo dejamos 3 días Que se vayan viendo, se vaya acostumbrando porque es un cambio muy fuerte de tenerle una jaula de metro partido aquí Y lo vamos dejando, lo veis los palos en harto, intentad dejar los palos en harto para que el pájaro cante mejor Lo veis, primer paso, 3 días, lo veis, 3 días que se vean A los 3 días, esto lo dejamos para los últimos 3 días, ¿qué hacemos? Le colocamos una toalla vieja o algo así y lo colocamos aquí Lo pongo aquí para que lo veáis Se le coloca una toalla Cualquier toalla, algo, un paño o algo que sea que se vea oscuro Y lo cogeis aquí Lo veis que lo dejamos Una piedra, ahí Así lo dejamos, ¿eh? Lo veis que no se ve casi nada Mirad, se ve como en penumbra Para el que lo vea en penumbra Pero se están viendo todavía Como aquí, lo veis, todavía se están viendo Se ve en la oscuridad Los canarios, ¿eh? Y ya cuando llegue 3 días más que esté en penumbra, vaya 3 días más Una recomendación que os dejo en mitad del vídeo Agua y comida, más de 2 días Dejadlo, ¿eh? No lo cambiáis Intentad si puede ser La comida aguanta más Pero el agua diariamente O si no, cada 2 días como máximo Os lo digo de verdad No dejadlo porque se va a los paros Cuando pase 2 días Lo que hacemos Perdón, 3 días Cuando pasen los 3 días de que está en oscuridad Tablita en el centro ¿Por qué pongo 2 tablas? Porque estos son 2 hermanos Y estos son otros 2 hermanos Que no se tocan Pero ¿por qué se ponen juntos? Porque son a la misma vez primos Primos hermanos Pero estos son hermanos y hermanos Y ya veo yo el canto a ver si varía Lo que varía es El mismo padre con distintas madres Uno aquí Que lo cortamos Y el otro aquí ¿Lo veis? Los dejamos Así los dejamos 3 días más 3 días Vaya cambiándole el agua Y los dejamos abiertos Cuando vayamos a cambiar el agua y la comida Así 3 días Ya cuando pasen 3 días como están estos Lo que ya vamos acostumbrándolo Lo abrimos Agua y comida Lo vamos cambiando Y lo vamos ya sacando en Lo vamos sacando ya Por ejemplo aquí mismo Hoy hace buen día Y lo vamos a ir sacando Da aquí un día aquí Otro día en la cabina de canto Que yo lo subiré en los cantos En la cabina Y lo vamos colocando Y nos vamos esperando Es que un ratito Este es del año pasado De concurso Estas aulas Que las tengo que quitar Porque no se puede ir ¿Lo ves? Ya tiene ganas de cantar Y ahora según vaya El canto De los, por ejemplo De los primos Podemos ser un equipo Si nos cantan iguales Ahí lo vemos Y lo vamos sacando ya Acostumbrándolo a sacarlo Y ya aquí no tiene que cantar A ver aquí se va contra luz Ese tiene ganas de cantar ya Y en fin Aquí lo vamos ya escuchando El que valga bien Que se escuche Muma Cogemoslo Ponemos parte En la maleta En otro lado de la casa Que no se vayan escuchando Y así ya os iré subiendo Los canarios de canto De concurso En los concursos propios Digamos ¿Vale? Este año Estaba cosa muy mala De canario de canto Porque he tenido Que eliminar mucho Y se queda aquí Y ahora de aquí También hago una selección Es decir De 50 Te sequean 4 O 5 Porque descuentan Macho y hembra Lo que te sequean De cada 10 Te sequean 1 Eso así Un 10% Te salen Medio Decente Lo que no hay Que coge Quitarlo Para intentar Siempre buscando La perfección Y ya con esto Iremos a los concursos Y ya los iré subiendo Yo los cantos De esto Para ver si os gusta Y si tenéis Alguna duda Ponedlo por aquí Intentaré subirlo Más pronto Que pueda No me apañe El ordenador Así que hasta Otro amigo De los canarios Hasta otro amigo De los timbrados Hasta otro amigo De youtube Adiós De los timbrados